vamos a tener que hablar de esto porque creo que a la gente se le está yendo la olla muy buenas gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo un vídeo que vamos a aparcar las compritas hoy domingo no hay compras hoy vamos a dar un vídeo un poquitín de opinión de algo que ha sucedido nada, reciente, los últimos dos días algo que me ha sorprendido muchísimo porque en verdad era un tuit que ya he visto otras veces y no creo que se haya liado tanto pero esta vez el nivel de toxicidad, de acusaciones gratuitas que se han vertido sobre una persona que la verdad es que quien la conozca mínimamente es una persona excelente un tío cojonudo, no se mete con nadie que tiene una opinión siempre muy 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 sana en este mundillo aparte es coleccionista de Nintendo 64 quiero decir, no puede ser mala gente me parecen exageradas, se les ha ido de las manos a muchos diciendo ciertas cosas el nivel de toxicidad, acusaciones falsas sin conocer a la persona ni el contexto me parecen totalmente gratuitas que muchos me diréis tío, pero esto es Twitter y esto sucede muy a menudo sí, pero creo que esta vez se han pasado se han pasado y vamos a hablar de este tema concretamente de este tuit que puso como os digo, el bueno de Odd Canutor lo he hablado con él y me ha dicho sí, sí, tío, puedes comentarlo en un vídeo no iba a hacerlo porque quien me conozca sabe que yo lo comento muchas veces en Petit Comité sí que comentamos estas cosas pero creo que esta vez me ha tocado un poquitín las narices Odd Canutor recibió, compró con su dinero compró el mando del 30 aniversario de Playstation se ha visto en redes sociales mucha gente ha comprado estos productos me he comprado una cosa que aún no he abierto no he tenido tiempo está aún en su cajita y no he tenido tiempo ni de abrirla no sé, supongo que me habrá llegado en buen estado y de ahí viene el tema cómo le llegó el mando un mando que compró en game esto no es una crítica a game para nada esto es una crítica de lo que generó el tuit de Odd Canutor y le llegó dañada la caja con golpes puede pasar puede pasar no debería pasar pero puede pasar así que él como consumidor que pagó por un producto por un producto producto que viene instrucciones, caja el mando en sí dentro todo pagó por todo pagó un transporte para que le llegara bien pues como no estaba contento con lo que le llegó lo puso en Twitter puso las imágenes etiquetó a game y dijo escucha game ¿qué tenemos que hacer con esto? porque son limitados ahora tendremos problemas no me lo vais a poder cambiar etc, etc, etc y eso generó una oleada de críticas hacia su persona y su forma de actuar que a mí me han sorprendido muchísimo porque hay ciertos comentarios primera que demuestran una capacidad analítica de un picaporte y luego gente acusando gratuitamente que se hace mucho de especulador cuando si tú conoces a este chaval a Old Canuthor sabes que no va a vender el mando que lo quiere para él aunque no lo quiera abrir lo quiere para él pero este es un tema que la gente no acaba de comprender así que vamos a ver ciertos comentarios que a mí me parecen alucinantes crema primer comentario pues úsalo si lo querías para coleccionismo haberlo comprado en tienda y no tienes que preocuparte de cómo haga el envío a alguien que no iba a dar el mismo trato que tú eso no funciona así yo he pagado para que ese producto me llegue bien a mi casa no me tengo que preocupar no tengo que desplazarme es un servicio que me da la tienda o me da la marca en este caso yo lo he comprado a Sony y me lo da Sony y tiene unas garantías yo tengo que comprar algo online y tiene que llegarme bien tiene que llegarme perfectamente no es mi problema como lo hagas tú te has comprometido a que llegue bien el producto ¿cómo que tengo que ir a buscarlo en persona? ¿qué estamos? ¿en atapuerca? ¿tengo que irme yo hasta la game o hasta donde sea a buscar un producto? ¿qué hemos retrocedido? ¿hemos cogido el DeLorean y nos hemos ido 10 años atrás? no, no no funciona así porque cuando tú tú el que has puesto esto compras un producto en Amazon una pantalla de ordenador y te llega a casa y ves que la caja del exterior tiene un golpe tú empiezas a acojonarte y dirás hostia puta ¿estará dañada la pantalla? ¿funcionará? ¿eh? ¿le habrán dado otro golpe? ¿verdad que sí? ¿a que queremos que las cosas lleguen bien? ¿a que no queremos que el repartidor llegue y la ponga pum y lo tire ahí en el suelo? hay unos mínimos pero es que estos mínimos que este chico por ejemplo no cree que los tenga que tener el transporte al traerte algo a casa seguramente no los tendrá en su curro y la gente trabaja así trabaja con el culo no quiero cabrearme no quiero cabrearme siguiente comentario conozco un buen psicólogo que podría ayudarte a superar este tremendo revés que te ha dado la vida espero que puedas seguir adelante ojo ¿eh? y no termines dándote a las drogas bueno voy a sigue un poquitín más pero voy a dejarlo aquí él no ha exagerado para nada él solo ha puesto una reclamación porque cree que le ha pagado por algo que él no le ha llegado como le tendría que haber llegado luego lo habla con la compañía con el transporte con la compañía a la cual ha comprado el producto y llega en un acuerdo puede ser que tenga razón puede ser que no tenga razón pero él no ha exagerado para nada él no ha puesto se me ha acabado la vida ahora que me ha llegado esto mal a la hora que voy a hacer ya os vale estoy deprimido él no ha puesto esto ha dicho escucha tío que yo he pagado por esto y me ha llegado mal ¿qué cojones hacemos? ¿vale? porque he pagado el mismo dinero o más porque he pagado el transporte que otra persona hacer un hipérbole de esto caricaturizar lo que ha dicho o el canudo en este caso para quitarle razón me parece de parvulitos a lo mejor en la clase de las ballenas a la cual tú estás a lo mejor te funciona pero me parece tío que si vas por la vida argumentando esto vamos mal vamos muy mal siguiente comentario este es muy bueno este no tiene desperdicio la función de la caja es proteger el producto en su interior gracias no pagaste por una caja nueva no no pagué por una caja nueva o sea pagué lo mismo que tú pero yo pagué porque mi caja llegara mal porque yo soy así soy tonto claro pagaste por un producto nuevo y funcional la caja no es el producto las instrucciones tampoco son el producto ¿verdad? o sea que si a ti te llega el mando envuelto en burbujas muy bien envuelto pero envuelto en burbujas pum 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 con un poco de celo así por encima y te lo llevo a casa si el mando funciona está bien está ok y todo ¿verdad? a que no a que no tiene ningún sentido yo he pagado por todo luego si quiero coger la caja y tirarla es mi problema pero es mi problema si la caja está así es porque hizo su función que es proteger el producto tus intenciones de revenderlo no son problema del vendedor aquí ya está acusando a la persona que ha comprado el producto que lo quiere revender por los loles porque patata o sea no conoce para nada al chaval que lo ha comprado no sabe si habitualmente es un vendedor que no lo es y lo está acusando ya de especulador esto se hace mucho se hace mucho se hace mucho en las personas que tienen una opinión distinta en esto de los videojuegos si tú no tienes el juego y lo abres inmediatamente al llegar a casa aunque no lo vayas a jugar eres un especulador creo que es bastante simple ¿vale? creo que aquí creo que se podría desarrollar un poquitín más tengo muchos juegos abiertos pago el PS Now pago el Game Pass tengo más juegos de qué tiempo hay muchos factores muchas variables a la hora de abrir un videojuego pero aquí rápidamente eres un especulador señalándote con el dedo creo que no que no toque otro comentario bastante bueno bueno si fuera la caja de un videojuego jodería más pero es solo un periférico con el tiempo esa caja se acabará estropeando del roce mientras el mando te funcione perfecto puntos suspensivos ¿en qué momento eliges tú si la caja de un videojuego o la caja de un periférico son distintos a nivel de importancia? ¿por qué te da la gana? ¿por qué a ti te da la santísima gana? ¿y la caja de una consola? ¿y la caja de mercha? ¿y la caja de... ¿y la caja de... ¿y la caja de...? ¿qué pasa? ¿hay distintos grados de importancia de las cajas? es que no estoy entendiendo nada la gente se monta unas películas de locos siguiente pues si era para especular porque aquí comenta que no lo quería abrir y dice pues si es para especular en el futuro te jodes pero espera una cosa ¿pero quién ha dicho que va a especular con ello? ¿quién ha dicho que lo va a vender? no lo quiere abrir a lo mejor tiene cuatro mandos tío tiene cuatro mandos yo tengo mandos de Xbox cerrados porque tengo tres mandos abiertos tres abiertos y juego con uno por Dios santo ¿pero qué os pasa en la cabeza? y esto solo es un pequeño reflejo de los 170 180 comentarios que tiene de locos él me lo ha estado diciendo yo me fui a dormir y me levanté y no sé qué coño había pasado no tiene sentido como la gente tiene ganas de vertir odio toxicidad en opiniones que no tienen más recorrido que una queja porque no estás contento con el servicio que te han dado punto y pelota no tiene más lo podía haber hecho con el mando y lo podía haber hecho con si le llega la bolsa del súper rota con las patatas ahí cayéndose no hay más él ha pagado por un producto nuevo por el conjunto igual que tú que yo y que Pepito y merece que le llegue el producto como lo ha pagado y las empresas se tienen que empezar a responsabilizar de hacer bien su trabajo de tener las cosas bien envueltas de que las empresas de transporte que contratan lo hagan bien estoy harto de que me digan que me suben los productos por el ascensor y yo desde mi casa oír como hacen y cae porque nadie se agacha y no sabe si ahí va una consola o un huevo de Fabergé exigir unos mínimos creo que no es tan complicado ¿de acuerdo gente? quería un poco comentarlo como vosotros me ponéis en la caja de comentarios ¿qué os ha parecido? ¿qué opináis de este tema? sé que va a haber un poco de lío en estos temas de opinión y más cuando hay tanta polarización pero vamos a ver qué opina la gente que yo os leo y os contesto a todos chao gente